Te conocí y en un segundo fuiste un sueño que dibujé aprovechando tu silencio que me expresaba cosas nuevas que alimentaba mi quimera Quise de ti una gran obra de teatro para al final poder partir de un solo trazo que solo es vivo lo que vive y cuando sueño estoy soñando por eso temo que un día despierte y sea la misma que tengo en mi mente y tú no quieras entrarme a quererme Dime que me quieres Dime que me quieres Te conocí Te conocí y en un segundo fuiste un sueño que dibujé aprovechando tu silencio que me expresaba cosas nuevas que alimentaba mi quimera Hice de ti una gran obra de teatro para al final poder partir de un solo trazo que solo es vivo lo que vive y cuando sueño estoy soñando y cuando sueño estoy soñando por eso temo que un día despierte y sea la misma que tengo en mi mente y tú no quieras entrarme a quererme quererme Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Gracias por ver el video